Recibo un mensaje Recibo un mensaje ese día, años después de tu perdida Recibo la noticia de que acabo de perder al amor de mi vida El llanto no espera más, los recuerdos me invaden Y el deseo de tenerte aquí junto a mí Pero no puedo hacer más esperar Y saber que no estarás No, no te vas más allá No, no te vas más allá Signado frente a las fotos Que hablan de nosotros Que nos describen mejor Teniendo el anhelo De poderte hablar De poderte escuchar Aunque el vecino no cambió la ruta Aún existía la esperanza de volver Pero esta travesía Ya no será más Adiós mi vida No, no te vas más allá 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 Gracias.